Obviamente las cosas están... la mujer ha ganado mucho espacio, ha ganado mucho terreno, lo merece, está tratando desde que logró votar hace mucho tiempo y antes no podía votar. Que Dios se pudo la preocupación de vos. Hoy en día, hoy en día. Pero digo, en el tema del feminismo o machismo, me parece que en alguna postura, hasta hablar de algunas posturas feministas o de algunos derechos, es hasta restarle méritos a ustedes. Yo no creo que hombre y mujer sean lo mismo. Sí, pero a ver... No son lo mismo. Dani, no ganamos nada, porque no es que es un territorio de hombres que nosotros estamos ganando un lugar. Los territorios no tienen género. Lo que pasa es que sí es cierto que durante muchísimo tiempo, y nosotras no nos criamos con una pelota bajo el brazo por una construcción cultural, y está bueno que eso empiece a cambiar también, y somos pocas las que por X motivo nos interiorizamos o nos gusta el fútbol durante nuestra vida. Bueno, seguramente sean cada vez más, porque esos estereotipos van cambiando a la par de un cambio de paradigma a nivel global, al que por suerte se está dando y al que todos nos tenemos que acostumbrar. Pero, por ejemplo, la mujer es madre y no el hombre. Y eso es una virtud que le ha dado la naturaleza. Y entonces, no entiendo por qué, tiene que ser iguales, no son iguales. ¿Querés embarazarte? No, creo que la mujer es más inteligente, la mujer es mejor en muchas cosas, pero es diferente. Si fuera todo, igual no había hombres ni mujeres. ¿A dónde estamos yendo? No, diferencias, por supuesto, que hay, son biológicas. Lo que no debería haber es diferencias culturales o de construcción de la realidad, digamos. Sí, obviamente biológicas, sí, nosotras podemos ser madres y ustedes no, pero eso también es una elección. Nosotras no nacimos para ser madres. Podemos elegirlo o no. Antonella, excelente posición.